y hola estamos en un nuevo vídeo de SlenderTradival de nuevo y bueno vamos con la cuarta parte ya que creo que este vídeo lo voy a subir el martes verdad si este lo voy a subir el jueves creo o viernes no sé ya pero entonces vamos a ir sin más relleno vamos a ver lo que tenemos por ahora de de objetos recolectados esto ya nos saltamos el 2 el 7 también el 10 también no sé dónde estarán pero bueno esto ya lo conocemos ya esto de la granja 36 de 50 nos faltan calidad igual ya vamos darle aquí y ya vamos por el final bueno entonces ya vamos por el final yo creo que esta cuarta parte yo creo que ya puede ser el final puede ser no me acuerdo pero ojalá no y dure un un episodio más por lo menos un quinto y si no alcanzamos el quinto lo mejor será las traducciones de las hojas probablemente o lo mejor no me va a bloquear producirlas y no lo hago ah está cerrado ahí de donde venía bueno seguimos subí dos vídeos en un día porque ya estaba muy hype con él con el Slender así que subí dos pero este y el anterior que es el 3 lo voy a subir día por día para que no sea tan todo seguido dice que no se va a salvar aunque aunque no sé no se va a salvar y eso ya lo sabemos que no nos vamos a salvar nunca hay final feliz no existe estoy yendo por aquí no sé si es el camino donde se ve en la cosa que está no sé yo si ya estuviera aquí yo ya llamaría pero si o si con el teléfono a que me rescatarán pero como volvimos al mismo lugar ok no sé cómo pero no te volvimos no sé cómo pero lo hicimos si eh bueno pero si me fui ah con esta con eso dale o sea por aquí supongo o no o si o no o si si ok esto son minas las mismas que vimos pero antiguas te rompiste las patas bro si mira se las rompió se las rompió ah no la 13 y hay unos perros laterando muy bien oh cosas no muy amigables escritas en rocas muy bien jajajajaja porque te reí ay no sé qué dirá perdón por todo cuando leas esto cuando leas esto será tarde para ti y o sea que ya estamos muy muy muertos estamos muy muy adentrados en esto de Leatherman así que ya vamos a morir y sé que ya vale más y se está quemando el bosque ok muy bien muy bien me parece bien eeeh esto es malo para para me quemo me quemo para que lo sepan eeeh así que siempre cuando boten un cigarro eeeh apaguenlo porque si no apaso no el Leatherman me quiere capturar son los mismos tentaculos que cuando vimos el el flashback de charlie y me atrapó ah no por ahí hasta donde es que supongo que que es muy arriba donde estaba la lésera de esa antena creo si si toda la pinta ay no pasa al lado suyo no me quiero dejar bien se nota que es por ahí vamos vamos puedo llegar puedo llegar vamos 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 llego llego ah ya llega hay que si ahí ahí se ve re escuro ay perdón pero no quiero que entre ok llaves se escuchan cosas muy feas no me gusta se escuchan cosas muy feas no me gusta ok de no me gusta no me gusta ¡vete! 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 no sé cómo no me asusté tanto whatever hay un tipo quemado Hay un tipo caminándote no en mí. Qué muerte mató el rosa tuviste que haber tenido, pero... Ok, yo solo entendí que murió. Que murió de una manera muy horrible, pero muy horrible. Ay, Pelusa, salúdame. Tengo miedo, Pelusa. Si no saben, hay un gato que se llama Pelusa. Sí, ¿por qué un gato se llama Pelusa si es un nombre femenino? Porque cuando la teníamos no sabíamos que era hombre. O sea, macho. Y descubrimos que era... O sea, pensamos que cuando la teníamos pensamos que era hembra. Ok, pero cuando... Cuando la llevamos a un veterinario. O sea, no me acuerdas que la llevamos. Y ahí supimos que... Que era... Macho. Ok. 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 Si no te importa voy por allá. ¿Qué pasa? Si me acerco. Hola. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Hola. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. No, no quiere, no quiere. Mejor me voy. No lo obligo a ser mi amigo. Ay. Maldito. No tengo ni interna. Se fue. Y alguien llorando. Ay, no entré. Creo que... La tipa que queríamos encontrar en todo el juego. Esta no es la casa en la que entramos una vez. No, creo que no. Creo que no. No llore. Me da miedo. No llore. Sé que este lugar no es muy bonito. Pero no tiene para que llore. Bueno, sí. La raptaron. Hola. Ay, está ahí. Eh. Extrañamente. La imagen se distorsiona cuando estoy cerca de ella. Eh, buena señal. No es buena señal. Pero me va a acercar. Hola. Quería un abrazo. Ay. Ah, eran... Era el tipo que estaba ahí cuando... Cuando estamos en las minas. No lleva. No lleva. No, nos morimos. No. Nos morimos. O nos van a hacer un... Un esclavo. De... Slenderman. Probablemente. Y terminó. Un aplauso. Pensé que el juego iba a ser un poquito. Pero un poquito más largo. Pero no. Basado en el... En el personaje de Landman. Están creando porn. Así. Bueno. Lo hemos terminado en cuatro episodios. No en tanto. Pero... Bueno. Estuvo entretenido mientras duró. Y... ¿Cómo va el modo difícil? Ah, no. Hardcore. No. Esto no lo vamos a hacer, obviamente. Si ya... Ya me enojé con el... Con el de las minas, ya... No. Bueno. Espero que les haya gustado este último episodio. Que yo de verdad no pensaba que iba a ser tan corto. Pero tan corto. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado. Ah, y no. Vamos a ver esto. Pero esto ya lo vimos. Aquí se ve el vídeo. Así que... Bueno. Esto lo vamos a pasar rápido. Y bueno. Nos faltó... Nos faltaron arte igual. No sé... No sé dónde estarán los otros. Pero... Meh. 43. Bueno. Nos faltaron siete, pero... Ya, es lo mismo. Ya tenemos todo el juego completado. Y bueno. Espero que les haya gustado. No sé si subiré más series porque... Yo hago los vídeos desde el celular. Antes lo hacía porque ahora los... Los vídeos que tenía antes los tengo en privado. Porque me da un poco de cringe, pero... Bueno. Lo podemos hacer. Y... Por eso no se puede grabar audio interno. No sé. Voy a buscar una forma de poder grabarlo. O sea, audio interno me refiero al sonido del juego. Y... Bueno. Voy a intentar hacer todo lo posible para hacerlo. Y... Bueno. Nos vemos en otro vídeo que no sé cuándo. Pero... Así que... Nos vemos. Y... Chau.